Pues yo me enteré por medio de mi hermana, de Hogares Conectados, me pareció bueno el programa, ella me dijo pues mira cómo haces de pronto si lo puedes adquirir y hice lo posible porque pues la verdad lo necesitaba para mis hijos, me ha beneficiado mucho para mí, para mis hijos, para las tareas como digo. El programa nos ha beneficiado pues por lo menos a mí y a mis hijos en mucho porque pues era algo que ahorita por el problema de la epidemia y todo eso pues no hemos podido si pagar un y más que no tengo, yo soy dedicada al hogar, mi marido también se quedó pues desempleado y pues él se la rebusca así donde sea, pero pues nos ha servido mucho porque pues para hacer las tareas de los niños, las tareas del colegio del otro niño, o sea son dos, a mí me toca con uno, con otro. Yo vivo con mis hijos, mi abuelita, mi mamá y mis hermanos, mis hijos tienen, el pequeñito tiene 5 años, el que sigue tiene 10 y el mayor tiene 11. Hemos tenido buena señal con el internet, ha sido bueno, no se ha presentado ningún inconveniente, todo hasta el momento bien. Yo quiero pues recomendarle sí a mis vecinos, a las personas que de igual que yo hayan necesitado el servicio pues que lo puedan retomar y acogerse a él porque la verdad es muy bueno y pues es útil para uno, para sus hijos, todos.